La Guerra de Canudos fue el más salvaje y trágico de los conflictos sociales que ha tenido Brasil durante toda su historia. Magistralmente narrado por Vargas Llosa en su libro La Guerra del Fin del Mundo. Ocurrió a finales del siglo XIX, cuando Brasil inauguraba su primera república. Fue un enfrentamiento entre el ejército nacional y los residentes de Canudos, un pueblito de una región muy pobre, árida, con pésimas condiciones de supervivencia, a donde no llegaba la acción del Estado. La gente se moría de hambre por las constantes sequías. Vivían muy atrasados, como en la Edad Media, azotados por bandoleros que asaltaban en los caminos, mientras que otras regiones del país se modernizaban con el apoyo del gobierno. Canudos está ubicado al nordeste de Brasil. La nueva república se creó en 1889 con un golpe militar en contra del emperador Pedro II, que contaba con bastante apoyo popular y muchos se oponían a los republicanos porque separaron a la iglesia del Estado. Fue una locura. El poderoso ejército nacional en contra de un movimiento religioso. En medio de esto aparece un mesías, Antonio Vicente Méndez Maciel, conocido como Antonio el Consejero, un iluminado de Dios, predicando volver a la sencillez. Tuvo tanto éxito que fundó una comunidad pastoril que buscaba vivir el evangelio. Se prohibió la circulación de dinero y todo se compartía. Hasta los bandoleros que delinquían en la región se convirtieron y se instalaron en Canudos, como muchos otros que se fueron a vivir con el nuevo profeta. Pero crecían y prosperaban tan rápido que los terratenientes de los alrededores comenzaron a verlos como una amenaza. El cambio de régimen y la forma como ocurrió implicaba una gran inestabilidad, pues así como estos habían llegado, otros podían pretender tumbarlos también. Había revueltas por doquier que fueron siendo sofocadas a punta de bayoneta y tiros de cañón. Antonio el Consejero, el carismático líder político y religioso, abogaba por el regreso de la monarquía. Se creía un profeta enviado para liberar a los pobres y predecir el regreso de otro rey portugués. Estaba en contra de los republicanos porque separaron a la iglesia del Estado. Y con ese discurso y por la forma como fue organizando la ciudad, atrajo a muchos seguidores que formaron el pueblo de Canudos. Pero ¿cómo comenzó la guerra de Canudos? Todo se inició cuando un juez impidió la entrega de una madera para construir una nueva iglesia. Y los seguidores del consejero fueron airosos a reclamar. El juez aprovechó y pidió al gobernador del Estado que mandara a la policía porque supuestamente los canudenses iban a atacar al pueblo vecino donde él estaba. Las tropas llegaron para defender al pueblo vecino. Pero el juez los convenció, especialmente al comandante, de atacar el pueblo del consejero. El 4 de noviembre, cuando finalmente iban hacia Canudos, se encontraron con los antiguos bandoleros, que ahora eran los defensores del pueblo. Unos dicen que eran mil entre bandoleros y campesinos. Otros dicen que eran tres mil. Y se armó una cruenta batalla en la que resultaron 150 soldados muertos. Y el resto salió huyendo. Y allí sí fue Troya. Pues entre el gobierno nacional y los medios difundieron rumores de que había un complot monárquico para acabar con la nueva república y reinstaurar la monarquía. El gobernador pidió al presidente que mandara tropas para acabar con esa amenaza, diciendo que los campesinos eran separatistas monárquicos. El presidente de Brasil ordenó un nuevo ataque contra Canudos. Pero aún estaban preparándose cuando el gobernador mandó una segunda ofensiva de 100 hombres que atacaron a fines de ese mismo mes de noviembre de 1896. Pero fue repelida con ferocidad por 500 bandoleros armados con machetes, palos, picos, hachas y asadones, gritando alabanzas al consejero y a la monarquía. Los soldados huyeron desfavoridos, pero después de matar a 150 bandoleros. Esta derrota y las crónicas sensacionalistas de los medios sobre el fanatismo y la crueldad de los canudenses determinaron que el gobierno atacara de nuevo al pueblo que ya tenía para ese momento nada menos que 30.000 habitantes. ¡Vaya éxito el de Antonio el consejero! Fue así como más de 500 soldados bien armados atacaron en enero del 97 matando a 115 bandoleros. Cuando se retiraban, 4.000 canudenses rodearon al ejército, pero los soldados huyeron en espera de refuerzos. Pero después de ganar, los canudenses celebraron arrasando y quemando absolutamente todo. Ranchos, cultivos, todo lo existente en una franja de 10 kilómetros alrededor del pueblo, creando un anillo de tierra quemada alrededor como protección. Las autoridades los presentaron como unos salvajes, una amenaza real para la república. El gobierno mandó una nueva arremetida, esta vez comandados por un coronel al que le pesaban las charreteras. Salió en febrero con 14 oficiales al mando de tres batallones de infantería, uno de caballería y otro de artillería. Cinco batallones en total armados hasta los dientes. 1.300 soldados llegaron hasta el pueblo y se lanzaron encima sin tener en cuenta el intenso calor. Todo el pueblo salió a enfrentarlos. El coronel pensó que los canudenses eran pan comido, pero le fallaron los cálculos. Las carretas que llevaban el armamento pesado se atascaron en la arena, pero siguieron con lo que pudieron disparando sus cañones contra la comunidad al llegar. Después de dos días de intenso combate, en marzo los oficiales que quedaban vivos salieron corriendo con sus tropas ante la negativa del comandante que cayó muerto, seguramente por un exceso de terquedad. Después de semejante humillación, se mandó una cuarta expedición. Esta vez iba al mando de un general y del propio ministro de guerra. Fueron 3.000 hombres con mucho más armamento que los anteriores. Asediaron a la población desde junio. En canudos todo era hambre y desnutrición, debilitados además por los combates anteriores. Sin embargo, en la primera arremetida, con más de 2.000 soldados, los canudenses capturaron y masacraron a varios cientos, por lo que las tropas huyeron para no ser derrotadas. Un mes más tarde, en julio, regresaron esa vez con 8.000 efectivos que rodearon el pueblo, hasta que los canudenses, que estaban en los huesos por falta de comida, pero no se rendían. Pero como la consigna era arrasar y que no quedara un solo canudense vivo, el asedio duró cuatro largos meses. Como en las guerras de la Edad Media, dinamitaron el pueblo completamente. Pero todos los días morían cientos de hombres de cada bando. Algunos habitantes lograron huir. Los que quedaron se rindieron con la promesa de ser perdonados, pero fueron engañados y los asesinaron a machetazos delante de todos, incluidos sus esposas y sus hijos. Y a los 5.000 que quedaron, los quemaron, de 30.000 que eran, de nuevo, puras técnicas de la Inquisición. Antonio, el consejero, había muerto en septiembre, pero antes de la matazón y quemazón, exhumaron su cadáver, le cortaron la cabeza y la pasaron ensartada en una pica en un desfile militar para que todos la vieran y sirviera de escarmiento, al mejor estilo de los desfiles de los vencedores romanos en la antigüedad. Se dice que las mujeres jóvenes sobrevivientes fueron capturadas y obligadas a ser prostitutas en los burdeles de Salvador, las mujeres siempre llevando la peor parte. Según Euclides de Acuña, el cronista del ejército que cita Vargas Llosa, murieron 30.000, 25.000 canudenses y 5.000 soldados. Solo unos 150 canudenses lograron escapar de la masacre. Esta es la historia de una guerra desigual, de un pueblo miserable y atrasado, arrasado por una élite poderosa, premoderna, racista y sin la más mínima piedad. De esos que se creen que todo lo merecen, mientras que los pobres canudenses no debían ni siquiera existir. La historiografía oficial llamó a este conflicto, dizque, guerra de canudos, para que pareciera más una guerra entre dos naciones. Pero realmente fue un conflicto social que aplastaron con la máxima crueldad para que todos escarmentaran y esto no volviera a suceder. Medio siglo después, el gobierno inundó el pueblo, cometiendo un memoricidio para que nadie recordara aquella barbarie cometida por el ejército. Pero la historia del cronista oficial Euclides de Acuña es un clásico en Brasil y Vargas Llosa la internacionalizó para siempre. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre el conflicto social más cruento de toda la historia de Brasil. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta crónica? ¿Crees que la guerra de canudos fue una guerra o un conflicto social? ¿Estás de acuerdo cómo se manejó? ¿O crees que el gobierno ha debido hacer algo distinto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos historias de nuestro canal. Si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!